Muy buenas a toda la comunidad de Software Guru, saludos desde Barcelona. Este es el episodio 45 de SassProduct Chat y como cada semana vamos a hablar de un tópico de programación, de software. Y bueno, hoy traemos a una persona que sabe mucho de software libre, de ecosistemas de ingeniería y por eso lo hemos invitado, porque queremos hablar de este tópico. Y pues, ¿en quién hemos pensado? En un ingeniero de GitHub. Así que Alberto Jimeno, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas. Gracias a vosotros. Encantado de estar aquí. Alberto, has trabajado mayormente como programador desde el principio. También has combinado con trabajos de project manager, has sido consultor, has dirigido tus propias empresas de software, River Software, Master Branch, Level Apps. Sería interesante si nos haces una breve intro para conocerte un poco mejor y también que te sitúe la comunidad. Muy bien, pues desde que tenía 16 años empecé a programar, me gustó enseguida el mundo de la programación porque yo podía crear cosas y siempre me ha gustado mucho crear cosas, innovar y también veía que en la programación tú podías hacer todo lo que quisieras teniendo un ordenador y estar conectado a internet. Pues me llamaba mucho la atención esa. También me gustaba mucho la electrónica, hacía cosas de electrónica, pero siempre tenías que ir comprando componentes, necesitabas materiales y era muy complicado. Sin embargo, la programación era un mundo abierto de posibilidades. Entonces, desde el principio me gustó mucho y vi que ya hace tiempo, pero se empezaba a ver la idea de poder trabajar en cualquier sitio del mundo, haciendo lo que te gusta, simplemente dependiendo del ordenador. A mí eso me llamaba mucho la atención. Así que empecé a meterme en comunidades de tecnología, empecé a hacer mis primeros proyectos de software libre y veía también que mucha gente se dedicaba a esto de forma libre, o sea, creando sus propias empresas, sus propios productos, su propio software. Y tuve una idea para hacer un primer software muy joven y con mi padre montamos libre software. Hicimos un software para ayudar a crear aplicaciones basadas en bases de datos relacionales y lo que hacía este software básicamente era cogía una base de datos que tuvieras o desde cero o con una base de datos que tuvieras ya y te generaba el código necesario para acceder a esa base de datos, consultarla, funciones de utilidad, etc. Antes te ahorraba mucho tiempo de programación. Yo era muy joven, no sabía mucho de negocios todavía y bueno, no dio muchos beneficios. Así que continué estudiando en la carrera, empecé a trabajar en una empresa local, luego haciendo consultoría, freelance, etc. Pero siempre también me llamaba la atención hacer mis propias cosas porque me gustaba esa libertad no solo de trabajar libremente con un ordenador haciendo lo que te gusta, sino también de hacer cosas que a ti se te ocurran. La capacidad de crear y innovar tú mismo me llamaba mucho la atención. Así que bueno, me puse con unos amigos, tuvimos una idea, fuimos a un concurso de emprendedores, ganamos uno de los puestos ganadores y fundamos Master Branch. La idea era scrapear repositorios y portales, forjas que se llamaban antes, de software libre tipo GitHub, Salesforce, Google Code y a partir de eso generar perfiles de programadores, es decir, saber con datos reales lo que una persona que experiencia tiene, qué cosas sabe utilizar, etc. ¿Y esto por qué año fue, Alberto? 2008 o 2009, por ahí. Ah, ok, pues casi más o menos ahí un poquito, sí, yo creo que al mismo tiempo que está CoverFlow, ¿no? O sea, al final, o sea, al final, sí, ¿no? Sí, de hecho, cuando surgió eso dijimos, ah, pues vamos a también agregar otra información, como podría ser tu puntuación de Stack Overflow o cosas por el estilo. Hicimos eso, añadimos esas funcionalidades también. Pero estuvo curioso que sí, lanzamos a la vez. Y, bueno, pues el proyecto, la verdad que era muy interesante, pero como se basaba todo en información pública y muchísima gente, la mayor parte de la gente, no hace todo software libre o no hace la mayoría de trabajo de software libre o no hace absolutamente nada de software libre, quedaba un poco cojo. Entonces, bueno, sí quedábamos la posibilidad de que tú, como en LinkedIn, rellenaras tu perfil con datos adicionales. Pero, bueno, no llego a cuajar lo que nosotros quisiéramos. Yo dejé el proyecto, luego el proyecto quedó con mis fundadores durante uno o dos años más. Y, bueno, al final cerró por completo. Y seguí, después de ese proyecto, seguí siendo freelance, haciendo otro tipo de proyectos, empecé a tocar programación móvil, etcétera. Y ya decidí que eso que estaba haciendo con freelance y algunas ideas, que crear mi propia empresa yo solo, fue el de Bellabs. Y compaginar, hacer desarrollos a medida para clientes con alguna idea que yo tuviera. Y es cuando empecé a desarrollar Backbeam, que fue un mobile backend service. Lo empecé en 2011. No existía Parse. Bueno, existía, pero estaba en beta privada y nadie sabía lo que era. Fue con salida. Y, bueno, la verdad es que fue una buena idea, Warqueam, pero la competencia fue muy fuerte. Salieron luego otros. Firebase, que luego compró Google. También había uno, no me acuerdo, pero compró PayPal y lo cerró. Pero, bueno, cuando ya Facebook compró Parse, ya fue... Sí, ya casi fue el, ¿cómo se dice? Nailing the coffin, ¿no? O sea, ya le puso el último clavo al ataúd, ¿no? Exacto, sí. Y ya decidí, bueno, dejé en stand-by. Había clientes usándolo, pero ya no desarrollé las funcionalidades. Y, además, uno de los problemas que tuve es que hubo una avalancha de preguntas de soporte. Un volumen bestial de gente que me preguntaba cosas que ni siquiera a veces tenían que ver directamente con el producto que yo ofrecía. Pero como ellos estaban haciendo una aplicación que usaba Backbeam, pues como que casi cualquier problema que tuvieran desarrollando la aplicación me lo iban a preguntar a mí. Entonces, era mucho trabajo y mucha competencia para... Además, decidí en DevelApps hacerlo por mi cuenta, no buscar inversión como en Master Brands. Y, bueno, era muy complicado, la verdad. Pero, bueno, aprendí muchísimo y creo que me abrió las puertas a mis siguientes pasos en la carrera, en mi carrera profesional, que fue básicamente, después de esto, trabajé como una consultora, CleverTech, durante más de cuatro años en remoto y ahora la estoy en GitHub y llevo siete meses, aproximadamente. Hablemos un poco de GitHub porque creo que, bueno, es interesante el proceso de selección, ¿no? Es muy exigente, todo el mundo lo dice, se te da autonomía, se te da responsabilidad. En GitHub, cuéntanos, bueno, cómo aplicas, cómo es el proceso de selección y luego, cuando entras, te dan la opción de escoger proyectos que más te interesan dentro de GitHub o tienes que, bueno, pues va un poco en línea de tu especialidad y también lo que necesita la empresa. ¿Cómo te asignan los proyectos una vez entras? Vale, pues empezando por el proceso de contratación, es un proceso bastante largo. Hay diversas entrevistas técnicas con diferentes tipos de ejercicios. Hay ejercicios en vivo que tienes que desarrollar con un ingeniero viéndote. No es lo que se suele decir por ahí de pruebas de whiteboard porque realmente sí que puedes consultar documentación. Puedes preguntarle cosas al ingeniero, etcétera. Es como si estuvieras haciendo peer programming con el otro ingeniero. Entonces, es como una media hora de trabajo real. Lo más parecido a media hora de trabajo real con una persona. No tienes ningún medio y tienes que hacer este ejercicio, ¿no? Luego hay otro tipo de ejercicios técnicos y luego hay entrevistas tipo valores, equipo, para ver que puedes encajar con los valores y la cultura de la empresa. Y lo que pasa es que cada entrevista, cada ejercicio que haces es una semana más, una semana más, una semana más, porque lo van valorando, lo van comparando con otros candidatos, etcétera. Entonces, va a estar dando varias semanas. A mí me costó siete semanas en todo el proceso de contratación. Y luego una vez estás dentro, pues el proceso de onboarding es... Estás una semana en San Francisco, te dan un ordenador, te presentan ciertas cosas de la empresa, como equipos, cómo se organizan, te hacen un pequeño entrenamiento de seguridad, cosas por el estilo, dónde conseguir ciertos tipos de cosas que son las más básicas que vas a necesitar al principio. Y entras en un equipo. El equipo está dentro de un departamento. Por ejemplo, mi equipo se llama Ecosystem Primitives. Está dentro del departamento de Ecosystem y nos encargamos de todo aquello que tiene que ver con integraciones de terceros. Por ejemplo, tú utilizas Travis, utilizas CyproCI, utilizas cualquier tipo de aplicación que te haga escaneo de seguridad de tu código, de dependencias, etcétera. Y todas esas aplicaciones se utilizan más APIs que tenemos nosotros que desarrollamos. Entonces, dentro del equipo hay unas áreas de responsabilidad y hay un manager que decide, bueno, con su jerarquía, que no es una gran jerarquía, pero hay una jerarquía por encima, decide qué áreas de responsabilidad tiene cada equipo y qué proyectos se van a hacer. Así que tienes libertad para moverte por las áreas de responsabilidad de otros equipos y decir, ah, mira, pues esto se puede mejorar o, ah, mira, esto a mí me ha fallado, voy a preguntarles si esto realmente debería funcionar así. Si no, lo arreglo. Llevo poco tiempo y he ido arreglando cosas que he visto que no funcionaban correctamente. Y lo que es, también puedes hacer propuestas, en plan, cada quarter hay un, se deciden los proyectos en los que se va a trabajar y antes de que empiece, pues puedes hacer propuestas. Y se valoran las propuestas, es bastante frecuente que la gente haga propuestas. Oye, Alberto, y una pregunta sobre eso, o sea, porque ya entramos ahí, en tu caso es un punto muy importante que es en sí el producto de GitHub, ¿no? Que, sinceramente, es uno, es el repositorio más importante que hay online, ¿no? O sea, disculpen ahí los Gitlavers y la gente de Bitbucket y toda esta gente. Hay sus sectas, ¿no? Pero sin lugar a dudas GitHub es el centro, ¿no? O sea, de hecho, no hay currículum de un developer donde no esté su usuario de GitHub, ¿no? O sea, es así, ¿no? Y, bueno, y al momento de hacer propuestas de nuevas funcionalidades de producto, coméntanos un poco cómo, o sea, cómo, te digo, tienes poco tiempo, pero al final eso te da una visión muy fresca de cómo está todo montado, ¿no? Y a nivel de producto y al hacer propuestas de funcionalidades, cómo, bueno, primero, ¿has hecho alguna? Sí, he hecho muchas. Ah, sí, bueno, y si es así, si hay alguna que puedas comentar, estaría padre. Si no, pues entienden, ¿no? Pero comentanos un poco más o menos cómo estructuran estas propuestas de iniciativas de nuevas funcionalidades o mejoras a funcionalidades dentro de un producto tan importante como lo es GitHub. Bien, pues yo he hecho propuestas de todo tipo, pequeñas, medianas, grandes. Por ejemplo, he estado trabajando, mi equipo tiene responsabilidad sobre la integración de Slack. Y cuando conectas Slack con GitHub, pues la aplicación es open source, por cierto. Hay mucha gente que está pidiendo funcionalidades y, bueno, yo miro los issues, veo más o menos áreas de interés general que puede haber y soluciones que pueden abarcar issues que ha abierto o feature requests que ha abierto mucha gente. Por ejemplo, un tema muy recurrente es recibir notificaciones de las cosas que te interesan a ti, pero recibir notificaciones en forma de mensaje privado. Porque no necesariamente quieres molestar a nadie en ningún canal. Quieres recibirlas tú. Cosas personalizadas para ti. Entonces, a mí se me ocurría, por ejemplo, que esa parte que habla contigo, la integración, se convierte también un poco en una, como un chatbot o como una aplicación de consulta que tú lo puedas hacer, decir más o menos lenguaje natural y le digas, ¿qué pull requests tengo pendientes de revisar? ¿Qué issues tengo asignados? Eso es por el estilo que tú lo puedas preguntar y te dé la información. O sea, lo que harías normalmente en GitHub en la interfaz para buscar, pero ya que estás en Slack, pues que lo puedas hacer en Slack. Sí, command line, ¿no? De hecho, nosotros ahí en Earsoft tenemos un bot que también justamente, nada más que nosotros lo utilizamos para Bitbucket, ¿no? Y también le consultamos y todo eso. Órale, está muy bien. ¿Y al final qué se decidió? ¿Para cuál cuarto lo vamos a ver? Ya en producción. De momento la integración de Slack está un poco en modo mantenimiento. Entonces, no, no se están haciendo funcionalidades grandes nuevas. Sí, es que al final tienes que ponerlo, ¿no? En la mesa, ¿no? Al final, como tú dices, es open source. Posiblemente eso alguien más dentro de la comunidad lo puede hacer, ¿no? Y es un beneficio para todos, obviamente. Y bueno, y si no lo estás cobrando... Bueno, obviamente el modelo de negocio de GitHub como producto está de otro lado. Más si no está impactando los KPIs para que incrementes ahí el engagement, que ya de por sí creo que es bastante, ¿no? O sea, creo que has mencionado dos de los productos que son estrella dentro del stack de desarrollo de cualquier equipo, ¿no? O sea, Slack para medio de comunicación y GitHub para todo el repositorio del código, ¿no? Entonces, que me imagino que también ha de ser un avispero, ¿no? Me imagino, ¿no? Cuando cambias ahí y de repente viene toda la gente y estás ahí lidiando con más ticas de soporte que comentarios positivos, ¿no? Sí, en septiembre, por ejemplo, en septiembre, octubre, lanzamos la integración de Jira y hubo una avalancha de gente instalándose nada y tickets de soporte de, mira, esto no funciona tal, porque, claro, nosotros habíamos trabajado con Atlassian directamente y teníamos unos repositorios de prueba para saber más o menos la casuística que teníamos que resolver, etcétera, pero, claro, te encuentras ahí en... No, y una herramienta como Jira que cada quien se lo monta como Dios manda, ¿no? Como Dios le den a entender, más bien. Es complicado, ¿no? Porque no va... O sea, el use case no va a ser homogéneo en ninguna organización, ¿no? Entonces, sí, nosotros también lidiamos con temas con Atlassian y la comunidad. Son muy buenos, ¿no? Son muy activos, muy proactivos, pero siempre, muchas veces, a veces la balanza se va demasiado proactivo que a veces no te dejan trabajar, ¿no? Alberto, escuchando al director de Ecosystem Engineering, Kyle, ahí en GitHub, justo comentaba en ChangeLog la relación tan estrecha que hay, ¿no? Entre el ecosistema de partners, de desarrolladores ahí en GitHub y todo el trabajo que hacéis con APIs. Es la primera vez que veo este título de Ecosystem Engineer. Sé lo que significa ecosistema, sé lo que significa ingeniero, pero cuando lo combinas, ¿qué significa en GitHub Ecosystem Engineering? ¿Y tiene que ver con lo que se entiende también como external platform team? ¿Qué trabajo hacéis? ¿Cómo estáis divididos en ese departamento? Pues dentro del departamento, como te digo, está mi equipo que es Ecosystem Primitives, luego está el equipo de Marketplace, entonces si vas a GitHub.com barra Marketplace, tienes el Marketplace de aplicaciones. Hay gente que se dedica a, pues es parte del ecosistema, es básicamente que haya empresas de servicios que se conecten con nosotros, con GitHub, en forma de aplicaciones, GitHub Apps, y esas GitHub Apps se publican en el Marketplace. Entonces todo lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones, GitHub Apps, comunicación entre las aplicaciones en GitHub, cómo el usuario instala las aplicaciones, los permisos. Hay, por ejemplo, un equipo dedicado a, mayormente, implementar los permisos, mejorar los permisos de las aplicaciones, hacerle más fácil la vida de los usuarios para instalar las aplicaciones. Ten en cuenta que las aplicaciones se pueden instalar a nivel de repositorio, a nivel de organización, a nivel de usuario. Entonces la gestión de permisos es muy importante. El Marketplace, pues el Marketplace no solo es el listado del Marketplace, sino la gestión de los cobros y pagos de las aplicaciones. Es como la Apple Store o la Play Store, que tú puedes publicarlo, cobrar por ello, y toda la casuística de cobros y pagos, etc., pues también es una parte. En mi equipo en concreto, mantenemos las integraciones de Slack y de Jira y luego mantenemos APIs, como por ejemplo la API de Checks, que es lo que ves en Apple Request, que van pasando los Checks, de que tu build está, los test han pasado o que el linter ha pasado con éxito, etc. Y también el API de Deployments. Deployments no se usa muchísimo, pero hay integraciones, por ejemplo, Heroku, por ejemplo, Heroku se lo utiliza muchísimo. Tú puedes desplegar, o por ejemplo, Shade también lo usa. Tú puedes desplegar cosas y utilizando estas empresas de servicios, utilizando el API de Deployments, pueden decirte, pues mira, he desplegado esta rama a este entorno. Por ejemplo, esta pull request te aparece una caja y te dice esta pull request ha sido desplegada a Staging en esta fecha. O por ejemplo, si haces dos commits posteriores, te dice que el Deployment Staging está outdated porque hay nuevos commits y lo que está desplegado es viejo. Cosas por el estilo. Entonces, nuestro equipo mantiene esas APIs, Deployments, Checks y mantenemos otras cosas. Por ejemplo, estamos encargados de dejar Pages, pero bueno, es temporal. Y cualquiera, por ejemplo, porque has mencionado Heroku, Slack, compañías muy grandes, ¿cualquier empresa tiene acceso a este ecosistema de partners o qué requisitos hay que tener para entrar como partner en este ecosistema? ¿Cómo lo gestionáis? Pues la verdad que no sabría decirte, creo que es, bueno, lanzamos una API nueva, por ejemplo, hace poco y nosotros básicamente miramos a veces las aplicaciones existentes, si podrían estar interesadas en esta API, vemos qué uso hacen de ciertas APIs existentes, que son similares o que podrían serles de utilidad. Y en base a eso tomamos decisiones. Por ejemplo, vemos qué integraciones utilizan más el API de Deployments. Bueno, pues vamos a hablar con Heroku. No obstante, las APIs están disponibles para todo el mundo. Entonces, todo puede ser un desarrollador independiente y utilizarlas de alguna forma. Así que es verdad que, claro, si vamos a sacar algo nuevo o una modificación de una API existente, queremos saber el feedback de los que utilizan masivamente esa API. Ok, y en cuanto a stack, me imagino que no todos en GitHub usáis Ruby and Rails, no Ruby, también Python, Go, para más temas relacionados con Machine Learning. Igual, coméntanos, ¿cómo, qué programáis? ¿Cuál es el stack general? Si quieres, entra un poco en analítica, en ecosistemas de más, digamos, servicios de métricas que usáis o, bueno, el stack que quieras comentar, seguro que nos apuntamos a alguno nuevo. Vale, pues básicamente utilizamos Ruby, Ruby and Rails, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para las integraciones de Slack y de Jira, están hechas aparte, no están en el core de GitHub y están hechas en Node.js. Utilizamos Heroku para desplegarlas, utilizamos Postgres. En GitHub utilizamos MySQL y luego hay partes de GitHub que están hechas en Go. Y creo que en Python apenas hay, o muy poquito, pero sobre todo Go, Node.js y Ruby. Cuando yo, por ejemplo, apliqué, se me pedía que conociera o Node.js o Go, lo que pasa que luego al final siempre tocas Ruby, porque si quieres, si estás haciendo una parte nueva que, aunque sea externa, que necesita APIs nuevos, pues las APIs están hechas en el core, están hechas en Ruby. Y luego para herramientas de monitorización, etcétera, tenemos ciertas cosas que están hechas in-house para monitorización de errores, sobre todo, que son bastante sofisticadas. Puedes ver los errores que ocurren, los deploys que han ocurrido, los errores que ocurren por áreas de responsabilidad de la empresa, gráficas del mismo error, cuántas veces ocurren en el tiempo, un montón de datos de cada vez que ocurre ese error, a qué usuario le está ocurriendo, qué query está haciendo la base de datos o qué query está haciendo con GraphQL, un montón de datos, es una barbaridad. Y luego en cuanto a métricas de servidores y tal, utilizamos mucho Datadog. Básicamente, fundamentalmente eso. Y luego las integraciones que sí que están hospedadas en Heroku, utilizamos a veces otras cosas, por ejemplo, el propio dashboard de Heroku, nos damos información, aunque también utilizamos New Relic. Y para los logs en GitHub.com usamos una cosa interna y para las aplicaciones externas como Gira o Slack utilizamos Blockly, pero vamos, estamos valorando cambiar a la herramienta interna que utilizamos también. Aquí en el podcast hemos tenido profesionales de Buffer, de InVision, de Lonely Planet, que nos han hablado mucho de la cultura en remoto. Y bueno, GitHub es un ejemplo clarísimo. De hecho, voy a compartir en la descripción una entrevista con uno de los empleados de GitHub que trabaja desde Reino Unido. Antes de empezar el podcast me comentabas un poco tu rutina. Claro, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Esto ya lo hemos hablado mucho, pero bueno, estaría bien que nos cuentes también cómo se organiza GitHub. GitHub, la cultura existe desde el principio. Me acuerdo cuando eran muy pocos empleados, ya trabajaban remoto casi toda la oficina. Tenían pocos empleados en San Francisco. ¿Cómo es el trabajo? Tú te dedicas la mayor parte del tiempo a programar. Al ser senior te toca también entrevistar a nuevos candidatos. ¿Cómo te distribuyes el tiempo y cómo te organizas en remoto? Pues es muy interesante porque en GitHub nos comunicamos de forma asíncrona la mayor parte del tiempo. Entonces, no utilizamos correo electrónico, pero lo que utilizamos fundamentalmente son issues de GitHub. Toda comunicación va en issues. Y me parece muy interesante porque yo si fuera otra empresa diría es que tiene sentido utilizar los issues de GitHub para comunicación en vez de email o incluso en vez de Slack. Cuando te tienes que comunicar de forma asíncrona con mucha gente, Slack no lo puedes utilizar porque es síncrona la comunicación. Con la comunicación asíncrona es muy malo. ¿Qué tienes? El correo electrónico. En el correo electrónico tú empiezas a hablar con mucha gente. ¿Qué pasa si quieres incluir gente en la conversación? O si alguien se termina la conversación y dos meses más tarde un nuevo empleado quiere saber por qué se tomó una decisión. Pues no tiene manera de verlo porque no estuvo allí. Sin embargo, los issues están siempre allí. Tú puedes añadir la conversación, te puedes suscribir, desuscribir, puedes mencionar a la gente, entonces la gente recibe notificaciones, entra, sale y ves por escrito todas las decisiones que se toman y todo el razonamiento que hubo. Y además es asíncrono. Puedes poner markdown, puedes poner todo tipo de cosas. Lo puedes automatizar porque puedes utilizar las apps de GitHub para automatizar cosas. Así que me parece brillante. Es una tontería, pero me parece brillante. Y en cuanto a las otras cosas que me has preguntado, bueno, tenemos reuniones diarias, pero son muy breves. Yo procuro programar la mayor parte del tiempo, pero también hay mucho de research para saber qué hacer, porque ya somos una empresa consolidada, con un producto consolidado. Cualquier cosa que tenemos que hacer tiene que estar basada en necesidades reales y datos reales. Entonces a veces hacemos pruebas de concepto, research. Oye, Alberto, disculpa que te interrumpa. Y el user research, más o menos al momento de, por ejemplo, hacer una propuesta por una nueva funcionalidad, más o menos que, ¿hay algunas recomendaciones internas que realicen? ¿O hay cada quien a experiencia propia? O sea, digo, al final puedes estar haciendo research, no sé, un día y medio, dedicarle seis, ocho horas, o realmente a veces cuando es una propuesta grande sí realizas, no sé, el user research. O bueno, parte importante del user research es hablar con los usuarios, ¿no? Y creo que esa es una de las ventajas que tiene GitHub, ¿no? O sea, realmente cuando quieres hablar con alguien, pues, ¿qué haces? Nomás extiendes la mano, lo agarras, o ya hay esos champions internos que son la gente a la cual consultan ustedes GitHubers. Sí, depende mucho de lo que se quiera hacer. Por ejemplo, ahora vamos a empezar un proyecto la próxima semana y ha habido más de un mes de research y antes de ese mes incluso research un poco más casual, en plan, vamos a ver por dónde van los tiros de aquí, ya ya. Hay equipos de datos en GitHub que tú como equipo le dices, oye, mira, quiero saber cómo de frecuente es que la gente haga esto, esto y esto. Entonces, te basas en, primero haces unas teorías en tu cabeza y las basas en datos, pero luego también hay entrevistas con partners, entrevistas con organizaciones, por ejemplo, nos interesa saber, por ejemplo, me la invento, la organización de Kubernetes que es, cuáles son los pain points que encuentran a la hora de trabajar con GitHub porque son una gran organización con un montón de commits, un montón de gente colaborando en el proyecto, cuáles son los pain points que encuentran. Entonces, se hacen entrevistas y luego el research que yo puedo hacer, yo no soy manager y no trabajo en datos, entonces el research que yo puedo hacer es de estos partners integradores, qué tienen ellos implementado en sus servicios que podríamos recoger, por ejemplo, nosotros y mostrarnos en la interface de GitHub para que los usuarios no tengan que ir hasta el integrador para, por ejemplo, saber dónde ha fallado un test. Entonces, yo hago el research más a nivel técnico. Ver las integraciones, ah, mira, tienen estos datos, estos datos, nos los podrían enviar, tal, o buscar como un denominador de las integraciones y crear una API nueva que funcione para ellos, etcétera. Oye, pues muy bien. El ecosistema de ingeniería siempre lo digo, pero es uno de los mayores desconocidos en informática, yo creo, y creo que nos has aclarado mucho de temas de partners, de tu trabajo, de este título de ecosistema de ingenier, que la industria, pues en España yo no lo he visto mucho, pero en Estados Unidos ya empieza a ser conocido. Gracias, Alberto. Dejamos tus links aquí abajo en la descripción, todos los links sociales, por si le queréis contactar. Y nada, muchas gracias. Nada, gracias a vos. Alberto, un gustazo. He salido acá desde México, avisa cuando estés por las tierras aztecas. Prometo que no se necesita hacer ninguna, ¿cómo se dice? Pedir disculpas ni nada de esas estupideces que están ahorita ahí circulando los memes en redes sociales. Entonces, pues bueno, un gustazo, Alberto. Un placer, ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos dentro de poco en Barcelona. Venga, chao. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!